Probablemente las personas que más remedios han utilizado son los insomnios. Hugh, Kate y Alex llevan años padeciendo insomnio. Llevo cuatro días sin dormir bien. Me siento como si cargase con un saco de patatas. Llevo cuatro días sin dormir bien. Me siento como si cargase con un saco de patatas. No dormí mucho en la noche del domingo. Y el lunes me ha costado mucho concentrarme. Me desperté a las cuatro y aquí he estado desde entonces. La verdad es que me encuentro fatal. Me siento como si me hubiese atropellado un autobús. No entiendo por qué no puedo dormir toda la noche, como cualquier persona. Casi cuatro de cada diez personas sufren de insomnio al menos una vez en su vida. ¿Habrá alguna medicina que lo cure y sea totalmente segura? ¿Habrá algún remedio sin efectos secundarios? Un tratamiento que lo cure todo, desde el dolor de cabeza a la depresión, desde la impotencia a las náuseas. La homeopatía es la forma de medicina complementaria con más crecimiento, a la que acuden nueve millones de personas solo en el Reino Unido. Actualmente se pueden encontrar remedios homeopáticos en las farmacias. No tenía ni idea de que hubiese tantos remedios homeopáticos a la venta. Es extraordinario. Esto es del árbol de falla para el catarro, gripe, tos, dolor de garganta y trastornos digestivos. Combate la fatiga, aumenta los niveles de energía, reduce el cansancio. Un remedio homeopático contra el insomnio. Pone, una mala noche de sueño es a menudo el resultado del estrés. Una noche reparadora de sueño natural ayudará a reducir ese estrés. Seguro que tiene razón. La homeopatía promete tratar enfermedades mentales, físicas y hasta emocionales, sin ningún efecto secundario. Los homeópatas, como Tony Pinkus, dicen que es por la forma especial de fabricar los remedios. Voy a hacer la primera disolución. Este es el primer paso para fabricar un remedio. Y para ello, pongo 99 gotas de alcohol. Después el remedio elegido, que es el árnica. Pero voy a poner una sola gota en este frasquito. Ahí está, una gota. Y ahora voy a agitar esto fuertemente 20 veces. Y ahora, esto se ha convertido en la primera potencia centesimal, que es el punto de arranque, diluyendo un 1% en cada uno de los tubos siguientes. A medida que diluimos y agitamos, va aumentando la eficacia del remedio y se van eliminando los efectos secundarios. O sea que también en esto mejora. En una disolución de esas proporciones, es altamente improbable que quede ni una sola molécula de la única gota original. Pero según los principios de la homeopatía, cuanto más se diluye la preparación, más potente se vuelve. Esta máquina, llamada potenciadora PINCUS, nos permitirá fabricar potencias muy altas. Las disoluciones de un 1% llegan hasta 100.000, lo que es una cantidad de disoluciones fenomenal. Y es la potencia más alta que tienden a utilizar los homeópatas. Para llegar a esto hay que utilizar la máquina durante 14 días, pero llevaría meses y meses hacerlo a mano. Con una dosis homeopática de potencia media, usted necesitaría una botella de ese remedio, no sólo más grande que usted, sino 30.000 millones de veces más grande que la Tierra, para asegurarse de que está tomando una sola molécula de ingrediente activo. Los productos que están a la venta en la farmacia de Tony PINCUS no tienen nada que ver con las medicinas a las que la profesora Reagan da su aprobación. Hola, soy Tony PINCUS. Hola, Tony. Soy farmacéutico homeópata. Encantada de conocerle y gracias por venir a verme. Esto resulta intrigante. Lo que tratamos de introducir con la homeopatía es la capacidad innata de curarse a sí mismo. Cuando uno tiene síntomas, los síntomas en sí son parte del proceso de curación y no de la enfermedad. Es el principio de que lo semejante cura lo semejante. Si acudiera a usted a un paciente diciendo me lloran los ojos, no para destornudar y me duele la garganta, eso daría la imagen de un remedio que respondería a la cebolla. Yo le daría cebolla como remedio homeopático para tratar esas dolencias. Me parece muy difícil de entender porque tomamos una disolución mínima o más bien una disolución masiva y una pequeñísima cantidad de ingrediente activo. Una parte en 300 de miles. Y me cuesta entender cómo esta gotita puede cambiarme. Estamos en una situación en la que la ciencia aún no se ha puesto a la altura de la homeopatía. Pero nada justifica retirar materiales que tienen una disolución tan alta. Sabemos por experiencia que los remedios funcionan y que lo han estado haciendo durante los últimos tres siglos. Tratar de explicar esto a un científico convencional es más difícil porque nosotros tenemos los medios para hacerlo, tal y como es hoy día la ciencia. Pero algún día lo haremos. ¿Se preocupa realmente la ciencia por alcanzar a la homeopatía? ¿Se han hecho gran cantidad de estudios científicos sobre estos productos? La profesora Reagan tiene tres reglas de oro para examinar todos los artículos. Regla número uno. Que los resultados se hayan publicado en una revista científica de prestigio. Regla número dos. Que las pruebas se hayan hecho en un grupo amplio de personas para que el resultado sea significativo. Y regla número tres. Que las pruebas se lleven a cabo también en un grupo que solo tome placebo para poder comparar. ¿Cumplirán estos requisitos los estudios sobre la homeopatía? La profesora Reagan ha enviado a examinar artículos publicados al estadístico David Spiegelter, profesor del conocimiento del riesgo de la Universidad de Cambridge. Es un hombre que se dedica a examinar críticamente artículos médicos. Cuando empecé a examinarlos me quedé sorprendido. Porque una parte está muy bien hecha por buenos equipos publicados en revistas de prestigio y con algunos hallazgos positivos. Pero tienden a no ser demasiado amplios, ni siquiera los buenos, como para ser convincentes. Cuando se empiezan a observar los estudios, las pruebas favorables a la homeopatía se van reduciendo. Esto significa que si hiciésemos un estudio realmente grande, casi no encontraríamos efecto alguno. En mi opinión, las pruebas sobre la homeopatía no son convincentes. Entonces, ¿por qué tanta gente piensa que la homeopatía es buena? El efecto placebo es la capacidad que tiene un tratamiento de ser eficaz, sencillamente porque lo creemos. Pero todo lo que pueden hacer los placebos es desencadenar nuestros propios mecanismos naturales de curación. Si hay algo más allá de la capacidad del cuerpo para curarse, entonces no cambiaremos nada por mucha fe que tengamos. Ahora bien, la homeopatía funciona muy bien con el dolor, todo tipo de dolor. Funciona con la inflamación, las náuseas y todas las dolencias que sabemos que responden al placebo. Y esto sugiere que la homeopatía puede ser, en sí misma, un simple placebo. Para que los placebos funcionen tienen que ser científicamente creíbles. Los que practican la homeopatía son expertos en el efecto placebo, aun cuando no se den cuenta de ello. usan procedimientos aparentemente científicos para preparar sus remedios. Visten el mismo tipo de ropa de aspecto científico y rodean toda su práctica con una especie de aura de ciencia, precisamente para dar esa sensación de importancia que anime a creer en los tratamientos y por consiguiente en el efecto placebo. Si la homeopatía se reduce al efecto placebo, la profesora Regan debería ser capaz de fabricar un remedio eficaz usando una simple píldora de azúcar y mucho lenguaje científico que resulte creíble. Va a hacer una prueba con nuestros insomnios. Este es mi propio y auténtico remedio para dormir. Voy a poner en estos pequeños frascos píldoras suficientes para un mes. Después se las vamos a dar a nuestros voluntarios. Pero lo que ellos no saben es que estas bolitas plateadas son las que se utilizan para decorar tartas y están compuestas básicamente de azúcar. Para convertir estas golosinas en un remedio para dormir tiene que hacer que todo parezca científico. Les voy a dar dos a cada uno para que se los lleven a casa. Cada voluntario recibe un par de frascos y una precisa lista de instrucciones. Tomen dos y pónganlas bajo la lengua para que se disuelvan. Es muy importante que no coman ni beban nada que tenga un sabor muy fuerte al menos 20 minutos antes de tomar la medicina. Ni nicotina ni pasta de dientes. Nada que pueda dificultar la absorción de los ingredientes activos bajo su lengua. En total pueden tomar hasta seis píldoras cada noche. Ya tienen sus píldoras y lo que deben hacer ¿alguna pregunta? No, solo espero que funcione. Después de comprobar sus pautas de sueño durante cuatro días se autoriza a los voluntarios a tomar las píldoras. Anoche tomé la primera dosis de la nueva medicina me dormí bien me desperté una vez pero tomé otras dos píldoras y parece que me volví a dormir bastante pronto. Empecé a tener sueños y me quedé dormido fue algo sorprendente Tomé dos pastillas y como yo digo caí como un truco Anoche tomé la segunda dosis y dormí hasta las cinco de la mañana lo que está muy bien en mi caso Conseguí dormir de un tirón sin despertarme Quedé muy sorprendido Parece que funciona me siento lleno de energía Una semana más tarde vuelven para contar sus buenas noticias a la profesora Reagan Bienvenidos muchas gracias por venir Y esto es lo que todos han venido a oír la verdadera composición de este remedio especial para dormir Lo que tengo que decirles es que no hay ningún ingrediente activo en estas píldoras eran placebos de píldoras de azúcar Por lo que me han contado yo diría que las dos primeras noches el deseo de creer que iba a funcionar pudo haber creado un efecto positivo ¿no cree? Estaba deseando probar que llegara la noche para tomarme las pastillas y tener de verdad una buena noche de sueño Es curioso comprobar que Hugh y yo sí que dormimos mejor los dos primeros días El lado positivo de todo esto es que al parecer durmieron mejor un par de noches Las píldoras para dormir de la profesora Reagan funcionaron por el efecto placebo Si la homeopatía funcionase también por este efecto ¿sería suficiente para que la profesora Reagan le hiciese un sitio en su farmacia? Es verdad que algunas personas sienten que obtienen beneficios de la homeopatía y lo argumentan diciendo puesto que no hace daño alguno ¿por qué no? Pero no creo que haya ninguna prueba sólida que sustente la idea de que los productos homeopáticos son mejores que un placebo así pues me costaría mucho recomendarlos Finalmente se imponen los datos científicos de la prueba La homeopatía es descartada La homeopatía La homeopatía La homeopatía La homeopatía Gracias.